La expulsión y la lesión del arquero, que disminuyeron más con un gol en contra, bueno, pero antes tampoco los habían inquietado en el buen sentido, digo, que los estaban jugando de igual a igual, que no retrocedían, pero no los habían inquietado. Y bueno, después, un poco molesto, te soy honesto, porque no convertimos en el segundo tiempo y creo que estaban todas las condiciones dadas y lo demostramos para aumentar el marcador, porque así uno va de menor a mayor, afianzándose y ratificando los pasajes de buen juego que hemos tenido en algunos partidos. Esto es largo, ya recién va la cuarta o quinta fecha, creo que va, y bueno, entonces estamos en la sexta. Entonces tenemos que estar seguros de nosotros mismos para no equivocarlo y así tengamos un plantel largo, que esto es lo que lo ha dado solución hoy, porque tenemos cuatro bajas. Bueno, y creo que quedó demostrado que teníamos razón cuando queríamos armar un equipo largo y más o menos del mismo ADN de los jugadores. ¿Vallares termina saliendo por alguna molestia? Porque cuando lo sacaste estaba quedando muy bien. No, no, sí, no, pero lo saco porque... ¿Lo cuidaste? Sí, más vale, no, más vale, a lo mejor lo quieren llevar, viste, no, no, bueno. Son cosas que uno ve en el fútbol que a veces la gente no lo ve o no lo entiende, igual que en Nano, tenía amarilla y en todos los amontonámitos estaba él. Eso que habíamos hablado, lo hablamos ante el partido, lo hablamos en la semana, lo hablamos en el entretiempo y seguían ahí. No, ya está, ya cobró el árbitro, no se puede reivindicar nada. Y se equivocó, ¿no? En este partido creo que no se equivocó. Y bueno, esos son seres humanos, hay que poner los pies sobre la tierra.